Hola, soy Luis Ernesto Franco, les mando un abrazo y los invito a ver en Filmin Latino la película No sé si cortarme las venas, que está pasando ahora, y pronto el cumple de la buena. Primero en cines, el primero de enero, y después por Filmin Latino. Un abrazo.